Buenos días, pues ya estamos por aquí puestos, prestos y dispuestos para llevar ante ustedes algo, un poquito de lo que es el evento Pandillas por la Paz. Déjenme decirles que estamos constituidos en lo que son las instalaciones del Centro Gerontológico aquí en la ciudad de Pénjamo, habilitadas ex profeso para llevar a cabo este evento que organiza, amigas, amigos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de la Coordinación de Prevención del Delito y desde luego con la valiosa participación de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Así es que conjuntamente en Pénjamo hacemos las cosas bien y Guanajuato, grandeza de México. En la toma que realizo, amigas, amigos, lo pueden ustedes apreciar, pues tenemos la presencia distinguida de la licenciada Marta Elvira Montoya Prieto de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Y desde luego nos acompaña también nuestro buen amigo Ricardo Richard, hombre, como lo conocemos, Richard López Zaragoza, él es el coordinador de prevención del delito aquí en el municipio de Pénjamo. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, licenciado. Muy bien, muy bien. Estamos al aire libre, les pediría de favor retirar un poco el cubrebocas para que el auditorio pueda apreciar sus imágenes y desde luego, amigas, amigos, que la voz de estos dos funcionarios llegue nítida hasta todas y todos ustedes. Y pues el anfitrión, el anfitrión debe de hacer la presentación de este programa. Tengo entendido, Richard, que el alcalde, el doctor Juan José García López, pues muy preocupado y ocupado en este tipo de temas de prevención. ¿Qué nos motiva, Richard, a organizar este evento de Pandillas por la Paz? Claro que sí, licenciado. Antes que nada, un saludo a todo su auditorio. Y bien, como usted lo menciona, el evento de Pandillas por la Paz tiene como objetivo el resarcir el tejido social de nuestro municipio, el que los jóvenes de alguna manera tengan un espacio, sean escuchados y sean de alguna manera capaces de plenar sus ideas por medio de talleres, por medio de actividades y por medio de dinámicas y pláticas encaminadas hacia ellos. En muchas ocasiones sabemos que los jóvenes batallan o sufren para poder expresar sus ideas, para poder sacar sus sentimientos. Entonces, por medio de estas actividades es que nosotros buscamos que estos jóvenes que sufren violencia, que estos jóvenes que de alguna manera traen situaciones de problemas emocionales, logren sacar esa energía, logren plasmar esas sensaciones que tienen negativas a través, como lo vuelvo a repetir, de actividades lúdicas, talleres, pláticas y un sufrimiento. La licenciada Marta Elvira Montoya Prieto, me permito informarle que Ricardo López Zaragoza, a través de, y desde desde luego, de la Coordinación de Prevención del Delito aquí en Pénjamo, ha sido un funcionario que durante su gestión, día con día está trabajando en temas como este. En Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, día con día también, subimos mensajes que Ricardo nos hace favor de hacernos llegar y diario, diario, en forma continua y continuada, hemos estado publicándolos con la finalidad, como lo dice Richard, de llegar hasta los jóvenes, de llegar a los adultos también, a la ciudadanía en general. Y desafortunadamente, pues, el tejido social muy descompuesto, pero se ha puesto un granito de arena, que juntándolo con otros granitos, ya tenemos un buen montoncito de arena juntado. Me gustaría, licenciada, saber de viva voz de su persona, de su función, de qué manera el Gobierno del Estado ha venido también apoyando todo este tipo de labores. Porque déjenme decirle que también publicamos los cartelitos, los mensajes que el Gobierno del Estado nos hace favor de hacernos llegar. De antemano, muchísimas gracias por este espacio. Yo sé del trabajo que realiza el área de prevención de aquí, en el municipio, encabezada por Ricardo, porque, bueno, pues trabajamos de la mano con ellos durante todo el año. En este caso, estamos realizando este proyecto que viene con recurso de seguridad pública, en el cual trabajamos de una manera más ardua el tema, en este caso, de los jóvenes, ¿no? Porque trabajamos diversas problemáticas, diversos programas. Pero en este caso, estamos abordando el caso de los jóvenes en situación de riesgo, ¿no? Tan importante este grupo para nuestra sociedad. Resaltar la importancia de la participación ciudadana. Y, bueno, pues qué mejor que empecemos con los chavos, ¿no? Como bien lo dice Ricardo, pues es un grupo sensible y es donde podemos obtener muchos resultados, trabajando con ellos desde que empiezan los problemas, ¿no? Cuando podemos actuar antes de que las problemáticas se den de una forma importante. Entonces, en este programa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con el municipio, traemos personal capacitado para atender a los chavos, para que los sensibilicemos, veamos qué es lo que sienten, qué es lo que quieren. Y con base en esto podemos atender sus necesidades y podamos proyectarlos a un sentido de vida, ¿no? Que ellos busquen alternativas diferentes a lo que pueden ver en su entorno y que podamos generarles nuevas expectativas. Entonces, comentarle que, pues, en este caso estamos en específico con el trabajo de jóvenes, pero que trabajamos durante todo el año diferentes programas y acciones aquí de la mano con el municipio, con Ricardo, que reconocer de verdad al municipio de Pénjamo por su labor, pero trabajamos incansablemente en comités de seguridad vecinal, trabajamos con organizaciones civiles, trabajamos con empresas y recordarles que el centro y el corazón de toda acción de prevención debe ser la ciudadanía. Partiendo de ahí, cualquier programa es exitoso porque participamos, nos involucramos y somos parte de, y reconstruimos ese tejido social tan importante para el bienestar de todos nosotros. Me estoy riendo porque mandan un mensajito y nos dicen, nos preguntan, ¿qué venden? Híjole, mi amigo, ¿sabe qué vendemos? Vendemos paz, vendemos tranquilidad para las familias penjamenses. Déjeme decirle a usted que nos hace esa pregunta, que el gobierno del estado de Guanajuato y el gobierno municipal de Pénjamo han estado haciendo su trabajo, han estado haciendo su tarea y ahora que usted me dice que qué vendemos, yo le preguntaría a usted, ¿y usted qué ha hecho para recomponer o tratar, tratar de participar en la recomposición del tejido social? Creo que está satisfecha su pregunta, porque aquí, aquí se está trabajando para recomponer el tejido social tan maltrecho y déjenme decirles, amigas y amigos, la descomposición del tejido social no es culpa ninguna de las autoridades. La descomposición del tejido social es culpa de nosotros como sociedad, de nosotros como padres de familia que no hemos sabido encaminar, cuidar, guiar a nuestros hijos. Y nosotros mismos, hombre, que cada vez que tenemos la oportunidad de ser ventajosos con los demás, también lo somos y eso, eso motiva descomposición del tejido social. Después de Pandillas por la Paz, Richard, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a seguir trabajando? Estamos trabajando también en la dinámica con los comités vecinales. Arrancamos la próxima semana, lunes y miércoles, son sesiones virtuales, en las cuales también se les da capacitación a todos los comités vecinales que tenemos en el municipio. Usted por ahí bien sabe y su auditorio sabe, anteriormente a que llegara la pandemia, asistíamos a las colonias y comunidades de nuestro municipio con el alcalde para escuchar sus necesidades. Bueno, de igual manera, en esos mismos comités trabajamos en materia de seguridad, brindándoles capacitaciones, brindándoles asesorías y sobre todo la manera de resolver sus problemas, la manera de mejorar su entorno. Como le vuelvo a repetir, tal vez soy muy incisivo en lo que es el tejido social, pero es uno de los propósitos que mi área en lo personal ha tomado como reto, el tratar de dejar ese granito de arena, el tratar de aportar ese granito en mejorar nuestra sociedad. Como usted bien mencionaba, en muchas ocasiones los jóvenes y la sociedad en general viven en un entorno hostil o en un entorno con dificultades. Entonces, la labor principal de nuestra coordinación o de nuestra área, tanto lo que es prevención como vinculación, pues es eso, es brindarle las herramientas a las personas. ¿Para qué? Para que puedan tener un proyecto de vida, para que puedan voltear a ver a un mundo diferente al que están viviendo día a día. Entonces, después de esto de Jóvenes por la Paz, que por cierto les hago el anuncio y la invitación, arrancamos el día de hoy, ahorita a las 11 de la mañana, todavía alcanza para que se vengan quien guste. Por ahí también trabaja, hacerle mención también, cambiando un poquito de tema, trabaja Instituto de la Juventud con nosotros y las diferentes dependencias que manejan jóvenes también se están sumando a trabajar con nosotros, ya que pertenecemos también al municipio, entonces todos aportan. Después de ese anuncio, como le comentaba, trabajamos con los comités vecinales. Estos comités vecinales, pues, tratamos día a día de brindarles herramientas, de brindarles estrategias, de brindarles esas técnicas. ¿Para qué? Pues para que ellos sean capaces poco a poco de que se vuelvan multiplicadores en su entorno, en su colonia y en su comunidad. ¡Córranle, padres de familia! ¡Muévanle, canijos! Manden a sus muchachitos, muchachitas, que vengan y participen de este evento que el día de hoy se está llevando a cabo aquí en el Centro Gerontológico. ¡Pandillas por la Paz! En Pénjamo no queremos pandillas guerreras, en Pénjamo no queremos aquellas pandillas que en un tiempo asolaron a este bello municipio y en especial a varias colonias de la ciudad. Queremos pandillas por la paz, muchachitos productivos, muchachitos que se reencuentren consigo mismos. Así es que ¡Córranle! ¡Mándenme los canijos! Su amigo Camarillo los invita también. Y pues déjeme comentarle, licenciada Marta Elvira Montoya Prieto, de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que aquí en Pénjamo se ha trabajado y se ha trabajado bien. Antes de que nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López, a quien le enviamos un fuerte saludo, mi jefe de jefes, implementara esos programas de los comités de vecinos, apoyándose desde luego en la coordinación de prevención del delito, Pénjamo tenía un gravísimo problema, tanto de pandillas como de delitos patrimoniales, lo que eran robos, lo que eran asaltos a mano armada inclusive. Teníamos también el problema de molestias a los vecinos. Bien, cuando el doctor Juan José García López, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Prevención del Delito, empezaron a integrar los comités vecinales, se tuvo una excelentísima respuesta. Le informo, Richard, el grupo periodístico suroeste de Guanajuato ha estado muy al pendiente de los resultados de estos programas de los comités vecinales y ya han funcionado. Yo recuerdo en un principio, recién llegado el doctor a la administración en el primer periodo, pues por todos lados aparecían lonas, lonas de comités vecinales, incitando inclusive a la violencia, que si la policía no ponía un remedio, ellos mismos iban a hacerse justicia por su propia mano. Aquella ola de incertidumbre, de miedo, de pavor entre los vecinos, terminó. Y recuerdo que uno de los primeros comités de vecinos que se formaron fue en la colonia magisterial precisamente, y hoy podemos apreciar una colonia magisterial con bastante paz, tranquila. Desde luego, pues los problemas cotidianos, pero se acabó aquello. Mi reconocimiento, Richard, para esa labor fecunda, productiva que ustedes realizan. Pues, un mensaje último a la ciudadanía. Primero usted, licenciada. Muchas gracias, pues recordarles que para nosotros la ciudadanía es lo más importante. En la medida que ustedes participen con nosotros, se involucren, vamos a poder cambiar la situación de nuestro municipio, y pues hagamos de Pénjano un municipio más seguro. Muchas gracias. Richard, adelante. Bien, como bien lo menciona la licenciada, invitar a la ciudadanía a que se sumen a estos proyectos. Como bien lo mencioné, la sociedad, la ciudadanía, pues es el corazón de nuestras actividades. Todo lo que se hace, se hace para beneficio de la ciudadanía. Y como bien lo menciona usted, seguir trabajando y recordándole que en Pénjano hacemos las cosas bien. Ya para cerrar, amigas, amigos, quiero comentarles a ustedes, a ver, primero, por aquí María Hernán Desarrollo les manda un saludo, desde Atlanta, allá en los Estados Unidos, y dice que Dios los ayude. Gracias. Sí, y quiero comentarles una anécdota que me tocó presenciar, fue ahí en el Palacio Municipal, en la presidencia, llegó una señora y, como eran dos o tres jovencitas, a hablar con el alcalde, con el doctor Juan José García López. Y se quejaban de que la policía había levantado en la madrugada a uno de sus hijos. Y la señora decía, mi muchacho es muchacho de bien, él no se mete con nadie. El doctor llamó por ahí al entonces director de seguridad pública, que llevara por ahí un instrumento que le habían recogido al muchacho. Oigan, era una punta de casi 60 centímetros de longitud. Le dijo, mujer, pues mira, esto le quitaron a tu muchacho. Dice, además, eran las tres de la mañana, que andaba haciendo en la calle. Pues, pues, ay, doctor, es que a veces se me sale y pues no lo puedo detener. Doctor, le comenta a la señora, necesito que tengas más cuidado con tu muchacho. Por esta ocasión te lo voy a soltar, pero comprometete a estar al pendiente y tener cuidado del mismo. Amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo. El gobierno municipal de Pénjamo, el gobierno del estado de Guanajuato, están haciendo su labor. Nosotros, como padres de familia, vamos a apoyarlos y hacer también lo propio, lo que nos corresponde. Educar, cuidar y vigilar a nuestros hijos. Que Dios los bendiga, amigas, amigos, y pues, adelante con este programa. Pandillas, pandillas por la paz. Que tengan ustedes buen día.